Bueno, seguidores de fútbol Modesto Madrid, estamos aquí en el estadio El Olivo de Coslada y estamos con Manolo Hidalgo, capitán del Coslada, equipo del grupo 1 de preferente Así que nada, muchas gracias por dejarnos entrevistarte A vosotros Nada, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol? ¿Se te ve un tío ya veterano? Sí, la verdad yo ya toda la vida jugando al fútbol Pues nada, yo empecé aquí en un equipo de barrio de aquí de Vallaguaro, de Coslada de donde yo me he criado Me parece que no sé si fue en infantiles o por ahí, pasé a lo que es el club deportivo de Coslada hasta el año 99 por ahí, me subieron a la tercera división en la época de EPP Mel Hicimos un muy buen año y bueno, estamos campeones, casi ascendemos a segunda B y ese año, el año siguiente pues firme en Atlético de Madrid Estuve tres temporadas allí, el 2003-2004, pues bueno, conseguí que iba en primera división en Albacete No llegué a debutar, pero bueno, fue un salto de la hostia y esa misma temporada me fui cedido al Levante con Manolo Preciado Descanse en paz y bueno, la verdad fue un año maravilloso porque ascendimos a primera división también y bueno, la verdad que me vino todo rodado y a partir de ahí, pues bueno, ya estuve jugando en el Poli Ejido en segunda división también en Eibar también y bueno, pues bueno, ya me fui a... El año del Poli Ejido me fui cedido al Lorca que en ese momento entraba Unai Emery ascendimos también a segunda división y bueno, pues luego ya tuve que volver a Ejido hubo ahí unas cosas un poco extrañas marchamos en el equipo de segunda B y bueno, ya estaba en segunda B en Burgos, Denia Córdoba y bueno, pues y ahora aquí, pues nada en Madrid jugué en Alcobendas Sport cuando ya me quedé aquí en casa estuve luego cuatro años en San Fernando y uno en siete picos y los dos que llevo aquí en mi lado Vamos, que se puede decir entonces que estás hecho un trotamundo del fútbol y además te has movido y has trabajado con gente que a día de hoy está en la élite y otra gente, como has nombrado a Manolo Preciado que en paz descanse que también en su día estuvo en la élite Sí, la verdad que es un afortunado en ese sentido Bueno, la ilusión de todo niño cuando empiezo a jugar es ser profesional yo tuve la suerte de poder estar unos años jugando dedicándome a este deporte a nivel profesional y bueno, a día de hoy pues juego a alguien preferente solo toma uno igual que que si fuese profesional dentro de la que cabe, claro en las categorías que estamos pero bueno, la lleva a ilusión de siempre ¿Y qué es lo que te hizo volver aquí al equipo? a lo que se podría decir que son tus orígenes del fútbol vamos, aquí a Coslada La verdad porque siempre pensé que en mis últimas temporadas se iba a jugar aquí en Coslada no pensé si era una, dos o cuatro pero sí tenía claro que en el momento de decir adiós al fútbol quería hacerlo en Coslada que es donde empecé ¿Y qué diferencia me puedes decir que crees que hay entre las categorías altas y las categorías más modestas como en la que estás actualmente? Bueno, a ver, en primera visión no llega a debutar lo cual no te puedo comentar mucho pero en segunda, pues bueno es cierto que el ritmo es muy diferente hay gente con mucha calidad que te exige al máximo y luego bueno, en segunda B, en tercera a lo mejor es un poquito más físico y en la preferente pues tres cuartas de lo mismo el nivel no es tan alto como en otras categorías superiores pero al fin y al cabo siempre hay que competir y dar el máximo porque sea la categoría que sea si no estás bien no puedes competir no puedes ganar y de todos esos profesionales grandes profesionales con los que has trabajado ¿con cuál te se puede decir que es con el que más has vivido tu mejor época? A ver épocas buenas han sido todas teniendo altibajos cada temporada al final siempre se aprende de todos de entrenadores como Pepe Mel que fue el que me dio la oportunidad de jugar aquí en tercera división con Unai Emery pues pues igual aprendes y ahora de hecho está en el Paris Saint Germain con más algo preciado la verdad que era un tío muy campechano muy buen compañero a pesar de ser entrenador y la verdad que de todos te llevas te llevas cosas positivas Hablando ahora un poquitín de la actualidad ¿qué balance me puedes decir de la temporada? aunque todavía os quedan tres finales como suele decirse ¿qué opinión me puedes dar de la temporada? Bueno a ver al final quedan tres jornadas y todavía estamos peleando por ascender es cierto que se nos ha complicado un poco porque en los momentos clave de la temporada pues no hemos estado a la altura pero bueno yo creo que cuando empezamos a entrenar en pretemporada todos firmábamos estar en esta situación y al final lo hemos conseguido porque no es fácil aunque sea preferente estar arriba tanto tiempo Sí porque además la temporada pasada también estabas en el equipo ¿no? Sí la temporada pasada incluso parecía que íbamos de favoritos siempre que parecía que uno de los candidatos a ascender era el jornada y al final no fue así tuvimos un mes sobre todo encima el último bastante malo que nos privó del ascenso y bueno este año hemos estado un poquito tercero segundo cuarto no tan destacado como la temporada pasada pero bueno al final quedan tres jornadas y hay que pelearlo al máximo para poder hacerlo ¿Qué partido crees que ha podido ser uno de los más complicados esta temporada? A ver complicados son todos ¿no? porque al final cuando juegas en casa porque te viene un rival a lo mejor entre comillas inferior a ti y parece que da el 200% cuando juegas fuera pues vas a campo bastante más complicado en las que apenas se juega el balón partidos complicados son todos es cierto que hay algunos pues que que parece que por el rival o por la clasificación parece que te exigen más pero bueno no creo que sea el caso al final es una temporada muy larga y si no estás bien en casi todos los partidos no puedes estar arriba ¿Cuál suele ser tu posición natural a la hora de jugar? A ver yo he jugado siempre siempre he jugado de interior izquierda ¿vale? es cierto cuando vine aquí a jugar a San Fernando pues Pablo López que era el entrenador me puso por el interior derecha y eso hace ya 4 o 5 años incluso más y ya por norma general solo es por la derecha media punta pocas veces lo hago por la izquierda pero vamos ahora me siento muy cómodo jugando de media punta porque tengo más libertad y bueno prefiero si tengo que elegir una posición prefiero la de media punta ¿te consideras un jugador goleador o más bien asistente? como por decirlo ya que dices tu posición como el enlace entre la defensa y la delantera a ver siempre he sido más pasador por la posición donde he jugado siempre he jugado de interior al final es cierto que tienes la obligación de hacer goles pero por norma pues bueno siempre era más pasador pero te mentiría si te digo que no me gusta hacer goles mentira siempre quiero hacer goles además jugando en la zona de arriba pues creo que es una obligación ¿hay algún gol que recuerdes en especial que hayas marcado a lo largo de tu carrera? pues hombre el gol el que el primero que marqué en segunda división fue en el poli-egido contra el Sporting de Gifón y además ese gol nos puso líderes en segunda división la verdad que por lo que significó pues si si fue a lo mejor el más destacado pero porque es la categoría más alta en la que jugó hablando de dos sobre el equipo ¿qué estilo le gusta a Chechu imprimiros que que plasméis en el campo a la hora de jugar los partidos? bueno pues al míster le gusta que el equipo sea ordenado que encaje poco de goles como buen atlético que es como yo que al final un poco la filosofía del Cholo que encaje poco de goles bien ordenados y bueno pues hay que tener el balón pasa que es cierto que hay veces que por unas cosas otras pues no no lo consumimos o no se puede ¿al principio de temporada tenías algún objetivo personal al margen del objetivo principal del equipo? el personal pues sobre todo disfrutar ya del fútbol que ya pues como te he dicho antes ya me estoy haciendo un fútbol más mayor y veo que se me está acabando y lo que quiero disfrutar si puedo ayudar a mis compañeros en el tema de pues bueno eres más veterano tienes más experiencia y bueno pues eso ahora que el objetivo es y eso sí claro que no me pase nada es lo que muchas veces buscamos ya a nivel del equipo supongo que sois que hacéis piña ¿no? o venís aquí entrenáis y cada uno se va luego a su casa o hacéis la típica piña de entrenar y si os tenéis que ir a tomar algo todos juntos os vais a tomar algo todos juntos o hacer una barbacoa o algo sí no eso siempre ha sido así yo creo que es lo más bonito del fútbol aparte de jugar pues los compañeros que tienes final año tras año te vas encontrando con gente nueva y creo que una de las cosas más destacables para un vestuario es el grupo y aquí creo que intentamos el tema de cumpleaños quedar cada viernes todos los compañeros que podamos en tomar algo creo que es fundamental y muy bonito siendo el capitán y además siendo ya veterano supongo que crees que tus compañeros jóvenes te tienen como un referente o por decirlo de una manera vamos no lo sé a lo mejor pues bueno saben yo que sé que es un jugador con más experiencia porque has tenido la suerte de jugar en otras categorías pero vamos yo tampoco quiero que me vean como un jugador diferente yo soy un obay del vestuario estoy con ellos aquí en preferente y con eso es suficiente pues bueno con llevarme bien con todos y poder verles dentro de unos años y saludarle para mí es lo más gratificante vamos imagino entonces que igualmente como capitán tendrás esa decisión de que si tienes que pegarle una voz a un compañero para corregirle a lo mejor un pequeño error que ha tenido supongo que se las pega si hace falta a ver no soy muy no soy muy de dar voces a los compañeros vale es cierto que soy un jugador bastante caliente y temperamental en el campo pero luego mis compañeros me cuesta me cuesta la verdad no tengo la voz esa de mando como voy a decir hostias cagarme la verdad hay otros jugadores que creo que se dan mejor que a mí y bueno pues intento no no alzar demasiado la voz si vamos que a lo mejor prefieres coger y aguantar a llegar al vestuario y ya dentro del vestuario tranquilamente charlar prefiero hablarlo prefiero hablarlo es cierto que cuando estás jugando pues al final las pulsaciones son más más altas pero bueno yo creo que nunca he tenido un mal gesto de acción compañero y creo que no lo tendré vamos espero no tenerlo de aquí a final de temporada lo que intento es ayudarle en todo lo que puedo y nada más si consigueses si consigueses el ascenso ¿tienes alguna promesa que hayas hecho o algo algo de que hayas dicho pues si hacendemos o sea algo tal ¿sabes? como muchos que dicen pues si haciendo me corto la coleta o algo similar vamos no, la verdad que no la verdad que no he sido de promesas ni nada por el instinto pasan las temporadas intento dar lo mejor de mí que el equipo intentaremos que hacienda y lo celebraremos con los compañeros con los que hemos estado todo el año trabajando para cumplir el objetivo y un poco más a nivel de compañeros en el campo volviendo otra vez al pasado ¿con cuál de los jugadores de tu época pasada te puedes identificar más o que hayas aprendido más de él a lo largo de tu trayectoria? a ver, yo tengo muchos compañeros y ya te he dicho que de todos se aprenden muchas cosas ¿no? es cierto que hay algunos con los que tienes un poco más de relación ¿no? que hablando fuera de este equipo ¿vale? porque bueno con Tito que es ahora mismo el director deportivo de Levante cuando yo llegué allí a Valencia tenía 23 años él era un jugador más veterano y bueno es cierto que parecía como tu padre ¿no? ese que más consejos te daba luego aquí pues bueno la relación especial me llevo bien con todo pero tengo una relación especial con Mauri ¿no? porque Mauri y yo pues la verdad nos hemos criado prácticamente los mismos equipos de chavales hemos jugado aquí muchos años juntos y bueno ya los dos pues estamos aquí en el mismo equipo y es con el que puedo tener un poquito más de no de relación pero sí de cercanía ¿los éxitos que lográis? ¿tenéis algún sitio donde celebrarlo? yo que sé alguna fuente pues igual que el Atleti se va Neptuno el Madrid a Cibeles ¿tiene algún sitio el Coslada donde celebrar sus títulos? ¿o triunfos? la verdad que no lo sé porque no he tenido la suerte de ascender con el Coslada la verdad que el año de tercera división en el 99 estuvimos a punto de ascender no lo conseguimos lo cual no sé si hay fuente o no pero bueno eso es lo de menos al final eso buscamos cualquier sitio y si hay que darse un baño en cualquier fuente aquí de Coslada lo haremos aquí al lado tenéis un lago este de aquí o el lago de abajo o sea por fuente no va a ser vale vale bueno pues más o menos para ir terminando y que puedas irte con tus compañeros a trabajar el partido para el domingo te voy a hacer una pequeña serie de preguntas así a nivel personal como por ejemplo ¿cuál es tu plato de comida favorito? pues me gusta mucho la pasta vale ¿un hobby que tengas aparte del fútbol? no tengo ningún otro hobby la verdad que no suelo hacer o practicar bueno me gusta ver la bici irme a correr y demás pero bueno si no tengo otro deporte que lo pueda destacar con lo cual solo es futbolista y ciclismo ¿no? ¿te gusta? me gusta montar en bici y bueno darme unas vueltas por ahí vale ¿un sitio donde te guste irte de vacaciones? pues a la playa soy más de playa que de montaña y me da igual cualquier playa ¿te da lo mismo del norte o del sur? pues normal voy a sur pues normal soy muy frialero y tiro siempre más para la zona del sur ¿y si tuvieses que elegir un sitio fuera de España para viajar? pues hombre me gustaría ir a Nueva York a conocerlo ya que no de momento no he podido ir pues bueno si me gustaría ir a vale ¿una marca de coches que te guste? pues me gusta BMW una marca que me gustó de hecho encima no tiene ninguno pero no me gusta BMW vale ¿te gusta leer o prefieres ver una buena película? una buena película ¿y de qué género? me gusta la de suspense un poco de intriga y tal ¿no? sí ¿un jugador de fútbol con el que tú creas que te asemejas? la verdad que no soy mucho de siempre cierto que hay jugadores que te gustan mucho y demás pero si te hablo de uno sobre todo cuando era cuando era niño que me gustaba ver a Kiko nada más soy del Atleti y bueno la verdad que era de los que más no se parecen bien nada en la forma de jugar pero bueno era un jugador que me llamaba la atención vamos ya con todo lo que has dicho está más que contestado pero bueno ¿un equipo de fútbol de España? el Atletico Madrid ¿un entrenador que te guste? a ver he tenido la suerte como te he dicho antes de tener muy buenos entrenadores pero bueno me quedaría con con una yamérica ¿un sueño futbolístico que hayas tenido anteriormente? pues la verdad que fue vestir la camiseta del Atletico Madrid o sea que aunque fuese con el B por lo menos la cumpliste ¿no? sí, sí para mí era uno de mis sueños vale y por último ¿qué harías si ascendéis entonces? no sé yo que sé lo que se nos ocurra habría que hablarlo con el equipo y bueno plantearnos algo pero bueno no lo sé la verdad que no de momento no lo ha pensado primero que va a ascender y luego ya vamos a ver vale pues nada pues muchas gracias por habernos dejado entrevistar de haber compartido este ratito de charla futbolera sobre todo que los seguidores hayan podido saber algo sobre tu interesante trayectoria que por lo que nos has contado es algo muy interesante y nada desearte suerte en estas tres finales que te quedan y ojalá puntuéis y consigáis ese buscado de ascenso muy bien pues muchas gracias a vosotros y dar las gracias por apoyar al fútbol nuestro